que hay palomía buenos días bienvenidos a mi canal nuevamente pues fíjense que el día de hoy vamos a hacer un experimento por ahí anda circulando en las redes sociales principalmente en tiktok si hice un vídeo viral de unas fresas que salen gusanos las echan en un recipiente con agua y les echan sal y supuestamente salen gusanos entonces vamos a hacer el experimento a ver si es cierto si es verdad eso no de que tiene bichos y que salen sucias pues ahí palomía a ver cómo nos va ahorita vamos a hacer la prueba y para esto pues aquí tenemos la sal sal fina tenemos las fresas como ven por ahí se ven fresquecitas tenemos el recipiente y una cuchara para para medir la la sal pues ya le echamos agua al recipiente ahorita vamos a meter o echar las las fresas para ver el resultado o no ahí vamos ahí están las fresas ya como se ven está limpio todavía se limpia el agua vamos a esperar un momentito a ver qué qué cambios tiene de ahí vamos a echarle la sal ahí están las fresas para lo mío ahí tienen un ratito ya llevan como unos cuatro minutos pero lo que es que cuando uno va al supermercado se le hace fácil no agarrar la fruta así porque se ve fresca comérsela sin lavarla pues le vamos a echarle la cuchara de sal no a ver qué qué gesto hace vamos a echar una y dos le vamos a echar para que valga la pena otra vamos a esperar 10 minutos a ver qué suceda no 10 minutos pues ya pasaron los 10 minutos para lo mía ya pasaron y aparentemente se ve todo todo bien todo bien por lo el vídeo que se hizo viral en internet es de que salían gusanos al ponerle sal y bichos pero aquí se ve se ven como nuevas por último por último le vamos a echar unas gotas de cloro a ver si hay alguna diferencia unas gotitas de cloro a ver qué qué gesto hace y esperar vamos a esperar otros 10 minutos y le voy a echar un poco de cloro y vamos a esperar 10 minutos y así en 10 minutos se ve todo igual de ahí lo voy a dejar un buen tiempo unas 5 o 6 horas a ver qué pasa pues no palomía no 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 ha salido ni gusano alguno ya pasaron más de 10 minutos y nada de todas maneras lo voy a dejar un buen rato un buen rato unas 4 o 5 o 6 horas a ver qué pasa pero hasta ahorita se puede decir que la fresa mexicana si viene limpiecita si es apta para el consumo humano así es que conclusión palomía siguen comiendo fresa fresa mexicana hay que consumirlo local palomía pues es todo palomía muchas gracias por por ver el vídeo suscríbanse compartan compartan palomía compartan palomía